El amor Y piensas que tal vez aquí hay algo nuevo que sentir y no te puedes decidir Déjate amar, no esperes jamás, no puedes pegar esta oportunidad No volverás, nunca más a dudar, pronto vas a encontrar mucha felicidad Tienes que creer en mí, tienes que creer en mí Y tu entrega fue total, del principio hasta el final Con pasión, con pasión Y las cosas fueron mal Te atrapó la soledad El dolor y el dolor Y piensas que tal vez aquí Hay algo nuevo que sentir Y no te puedes decidir No puedo esperar, no esperes jamás No puedes llegar esta oportunidad No volverás nunca más a dudar No te vas a encontrar mucha felicidad Tienes que creer en mí 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 Dime que puedes tener, baby Si no me intentas perderás La oportunidad de amar Si tú me dejas amar, baby Yo te aseguro que tendrás Todo lo que sueñas Y no te vas a perder más Métate a amar No puedes ver y llamarlas No puedes dejar esta oportunidad Y no volverás nunca más a dudar Nunca vas a encontrar mucha felicidad Tienes que creer en mí 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 No te voy a dejar No te vas a mantener No esperes jamás No te vas a dejar